La falta de políticas públicas que han tenido las autoridades gubernamentales ante esta tragedia social que dejaron los fenómenos naturales podrían ser una estrategia partidista con trasfondo sexenal electoral, consideró el representante del movimiento nacional denominado Nosotros en Oaxaca, Víctor Leonel Juan Martínez. Tenemos una gran bolsa de recursos, pero no hay ningún orden en su empleo. Primero no hay orden, entonces cada quien hace esfuerzos, hay una multiplicidad de esfuerzos que nadie coordina. Como nadie coordina, no necesariamente llegan a donde deben llegar estos recursos, no puede pasar transparencia. Nadie sabe cuánto se está entregando de nada. Todo indica que es así, todo indica que esta tragedia puede caer en manos, que puede politizarse y más bien puede partidizarse. Yo creo que es tiempo aún de evitar eso. Por eso desde nosotros, el movimiento nacional, nosotros estamos planteando la creación de un fondo único de reconstrucción nacional. Un fondo único donde estas cinco fuentes de financiamiento ingresen todos los recursos a este fondo único vía un fideicomiso que puede ser creado por decreto presidencial, que tiene facultades para ello, o bien mediante una reforma legislativa que puede crear un fideicomiso específico para este fondo único de reconstrucción. El especialista del organismo civil reprobó la falta de transparencia, tanto del gobierno federal como del estatal, en el tema de las donaciones y apoyos para los damnificados, pues hasta el momento, dijo, no se sabe de qué manera se canalizarán los recursos. Cada una de ellas. Es decir, no es una tarea de reconstrucción física, es un proceso mucho más complejo y tendría que verse desde estas aristas, pero parece que no se está haciendo así. Que de la nada más tardaron en entregarse las primeras tarjetas cuando la Secretaria de Desarrollo Social decía que apenas iban a señalar cuáles eran las empresas que podían proporcionar materiales cuando ya estaban los trailers en el Istmo también ofertando estos materiales para la construcción. Eso quiere decir que no hay la planeación, que no se están considerando estas perspectivas y además pues que hay una falta de transparencia, hay mucha opacidad en cómo se está manejando la situación. Por lo anterior, el representante de este movimiento propuso crear un fondo único de reconstrucción que conquistará al menos de cinco fuentes de financiamiento. No podemos empezar a solicitar créditos cuando ni siquiera, digo, el Fondo Nacional de Desastres tiene un monto de alrededor de 7 mil millones de pesos que se mencionaba que se tendría que estar aplicando en la emergencia, en lo que se estuviera haciendo el diagnóstico para tener las cifras claras y también para tener con claridad de dónde se van a obtener los recursos y a dónde van a ir. En la organización nosotros hemos detectado cuando menos cinco fuentes de financiamiento. Uno es, por supuesto, los recursos gubernamentales y en los recursos gubernamentales entra el Fondo Nacional del Desastre con las aportaciones federales y la aportación estatal que tienen. Este proyecto tiene como finalidad que sociedad civil, representantes de las diversas empresas particulares, especialistas en reconstrucción de desastres y, por supuesto, las autoridades gubernamentales participen en las decisiones de este fondo. Esta sería una opción que podría garantizar la transparencia en la recaudación y canalización de todo tipo de recursos. Solo falta voluntad y compromiso político, concluyó el especialista Víctor Leonel Martínez. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.